¿Qué es la seguridad de los venezolanos? Hace poco estuvimos en Panamá y conversábamos con Ivonne Sánchez, ahora se encuentra en Caracas, en la Universidad Marítima del Caribe y en la Universidad de Panamá, en seminarios vinculados a la educación y a la cultura de ese país. Ivonne Sánchez es graduada en la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Trabajas en Panamá en este momento? ¿Inviertes en Panamá? Sí, estoy dentro del canal de empresaria, estoy como asesora no solamente del canal de empresaria, sino también para la Fundación CRELE, que es una fundación que apoya a las mujeres maltratadas para empoderarlas. ¿El canal de Panamá qué significa para Panamá? Como Desarrollo Económico y Social Bique, han pasado 100 buques ya de alto calaje que pagan alrededor de entre 600 y 900 mil dólares cada buque. Exactamente. Realmente el canal funciona para todos los panameños, más allá de simplemente ser una forma de ingreso, es un símbolo para ellos, un símbolo que los conecta con el resto del mundo. ¿Tuvieron certeza y seguridad en reconquistar el canal de los Estados Unidos? Ellos realmente hasta que no lo vieron, mucho es el clamor de ellos que sintieron que muchos americanos todavía pensaban que el canal les pertenecía. En eso el presidente Torrijos tiene un reconocimiento padre e hijo que han también tenido al gobierno en Panamá. Sí, ambos dos fueron pro todo de lograr estas cosas junto con el presidente de Estados Unidos. En ese momento creo que era Carter. Han llamado a muchos extranjeros también a colaborar en los programas del canal, ¿no? Sí, están llamados no solamente a colaborar con los programas del canal, sino con programas que están vinculados con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es uno de los patrocinantes de todo el canal de empresarias, donde ahí no solamente conviven gente panameña, si mujeres panameñas, porque el canal de empresarias es para mujeres, conviven extranjeros también. Dentro de eso hay muchísimas venezolanas dentro del canal de empresarias. Vimos en Panamá muchísimos venezolanos de todas las categorías, incluso en las universidades, estudiando también venezolanos, pero con pequeñas empresas, con mucha capacidad para seguir adelante, ¿no? Sí, realmente el pueblo panameño nos considera a nosotros personas muy capacitadas y con mucho emprendimiento y con muchas ganas de trabajar. Están llegando desde jóvenes que simplemente vienen a hacer lo que sea hasta empresarios que vienen a crear su propia empresa. ¿Cómo es la parte procedimental, legal, el venezolano que dice Panamá, instalarse allí? Bueno, realmente si tú vas por la orden de los pequeños empresarios, tienes que invertir 300 mil dólares para obtener una visa de empresario, de pequeño inversionista. Si te vas por el lado de profesional, en este momento cambiaron las leyes a partir del 12 de junio del año 2015, y a partir de ese momento cada una de las personas que podían optar por la visa de profesional tenían que pasar ahora por una homologación de su título. Todo esto pasa por la Universidad de Panamá. En ese momento la universidad convalida los títulos y los hace revalidar con más o menos dos semestres de estudio. Visitamos esas universidades tan importantes ahí en la Ciudad del Saber. ¿Qué es la Ciudad del Saber? La Ciudad del Saber fue creada realmente a través de un impulso que le dio el presidente Martinelli, donde quiso crear como un centro que convergieran todos los saberes, todas las universidades del exterior, las Naciones Unidas, el PNUD. Entonces él quiso crear como un lugar de encuentro, y de hecho ellos se rigen por otro tipo de regulaciones para todo lo que es la parte laboral. Si tú estás en Panamá, te riges por una regulación laboral. Si estás en la Ciudad del Saber, todos los que son extranjeros pueden estar al 100% ser nómina. ¿Aprovecharon las instalaciones que dejaron los americanos ahí? Exactamente. ¿Quitaron los cuarteles y los militares y le han dado importancia precisamente a los maestros, a los profesores y a los alumnos? Sí, no solamente a todo lo que es el conocimiento en sí, sino también le dieron oportunidad a universidades del exterior como la Universidad de Monterrey, que es considerada a nivel de Latinoamérica la primera a nivel de Latinoamérica. Hay venezolanos con universidades allí también, ¿no? Sí, y el IESA también está allá. ¿Qué facilidades le dan a ustedes como empresarias en Panamá? Bueno, realmente hay muchísimas ahorita a nivel de, por ser mujer. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo una apertura a finales del año pasado y ahorita está abriendo una nueva apertura y todo el que tenga un emprendimiento puede, como mujer, siendo parte de la directiva, puede apoyar a este tipo de convocatoria y puede salir elegida. Ustedes como mujeres en el plan del canal, ¿qué hacen? Realmente lo que se está tratando no solamente es de fortalecer el emprendimiento femenino, sino de darle la oportunidad a que la mujer se sienta como parte del protagonismo de Panamá. ¿Qué programas tienen, por ejemplo, desarrollando? Ahorita les tienen un proyecto donde las enseñan a localizar cuál es su mercado, cuál es realmente su público objetivo, para que ellas realmente sepan cómo van a mercadear su producto o su servicio. Al regresar a Panamá, ¿qué piensas seguir haciendo? Tengo, en este momento, al regresar, los siguientes papeles. Tengo que desarrollar una especie como de evento para convocar a las mujeres por esta fundación CRELE, donde yo soy asesora, para que cada una de las empresas y las mujeres se sientan reflejadas en este evento. Si van a Panamá, ¿cómo se ponen de acuerdo con ustedes para trabajar en ese proyecto? Bueno, pueden escribirnos a nuestra página web que tenemos, que se llama Fundación CRELE. Podemos también escribirme a mi correo, que es yvon.sanchez.fundacioncree.org. De la educación en Venezuela, te ha sido muy útil todo lo que has aprendido acá para desenvolverte ahí en un país distinto. Muchísimo. Realmente, Venezuela es una gran escuela. Nosotros cuando salimos afuera es cuando nos damos cuenta que tenemos mucha capacidad para ofrecerla al resto del mundo. ¿Muchos de los jóvenes y profesionales aspirarán a regresar cuando las cosas sean mejores en Venezuela? Creo que hay una parte de nosotros que sí se va a quedar en esos países, porque son muy jóvenes, se adaptan muy rápido. Pero los que tenemos una vida hecha aquí en nuestro país, lo que pensamos es en regresar. ¿Cuál es el salario mínimo en Panamá? 480 dólares. Y de ahí ellos tienen varios salarios mínimos. Comienzan en 480 y terminan en 800 dólares. Todo dependiendo de la clasificación que tenga el ranking en el cual tú estás como profesional. Por cierto, estaba en esos días inaugurando la película, ¿no? Sí. Con Ramírez allí, Mano de Piedra. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, fue el día miércoles. Estuvo el día miércoles tanto en Nueva York como en Panamá, que hubo una pequeña sala de cine que se llama Multiplaza, hubo la apertura de la película. ¿Con Robert De Niro y...? Con Robert De Niro y todo, pero ellos estaban en Nueva York. Ya Edgar Ramírez vino para el día jueves. ¿Pudieron contactarlo ustedes? No pude contactarlo, realmente fue muy difícil. Yo estoy en este momento relacionada también con todo el tema deportivo, porque estoy representando una empresa deportiva allá en Panamá para aperturar hacia productos del ranking de boxeo. Bueno, muchísimas gracias, Ivonne Sánchez. Por cierto, en Panamá también coincidimos con el cónsul de Venezuela, muy agradable. Tratan de ayudar a los venezolanos en lo que sea necesario. Y por supuesto, igual que en Panamá, todo Centroamérica y el mundo ya recibe a venezolanos. Como dice Ivonne Sánchez, con la preparación que tienen de nuestras universidades, son gente exitosa y eso enorgullece ese sentimiento de los venezolanos. Muchos regresarán seguramente y aportarán también a nuestro país. Vamos a un corte y venimos con otros escenarios, otras noticias y siempre en el tema internacional.